Los Piazos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor esperas Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? No duermo, solo me acompaña tu retrato Las mañanas suelo reclamarle a Dios Y ya necesitan arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Y ahora que te vas, recuerda que el amor esperas La impotencia de perderte No está rompiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Sé que mañana no estarás Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor esperas Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti?